Démelo, 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 démelo. Usted ahorita no es camarógrafo, precioso. Mi nombre es Wendy. Mire, Kenny, su risa me da cara. Su risa me da cara. Y si te reís no tenés que ser escandalosa, mi nena. Ajá. No, o sea, se ríe, pero no va. Entonces, el día de ahora llegó el momento de donde los chicos... Interpretar papeles, ¿verdad? Ahí vienen, ¿qué talla me ven? Interpretar papeles de papeles. El reto que puso la suscriptora, la... ¿Cómo dijo ella? La doble de Dinita. Nos vamos para allá para poder hablar bien. Sí, por eso, sí, Pepe. Aquí va más, Pepe. ¡Mijitica! ¡Mijitica, qué guapa es, mira! Mira, mira la mijitica ahí. Wendy, mira el moño de la Milena. Ah, sí, porque ahí no le podía gritar para yo, no sé cómo se lleva ella. No, pero ese es otro rayo. Ya, es demasiado. Para eso, tiene que pasar, va de hablar y hablar. No, porque ahí no... A ver, no, porque ahí no le puedo estar gritando y no sé cómo se lleva ella. Ah, entonces, de aquí para allá, a vos, todas las remesitas. Sí, sí. Ahí no le cuadras. No, todo, todo. Vos te tienes que poner en vivo cada vez que vengas de allá, tienes que ponerte en vivo. Venir a desayunar todos los días ayer. Y usted tiene que ir a lavar. Ah, me tocó lavar. Ahora los comentarios... Ahora los comentarios de la niña Claudia los deje para usted. Ay, vamos. Cága de conejo, dijeronía Carmen. Sí, tiene una razón a nuestra hermana, que se llama y yo le vi. Que ahí nos quedamos y le chicha cagamos. Oiga, es hipotija. Vaya, dale chicha, te te quedo. ¿Y a mí otros dueños, te vas a dar? ¿Cómo? Mi tesoro. ¿Senta, porque no la trajo el niño? ¿Qué le trajo mi tesoro? Y si es con vieja tumba, vieja sepelio. Y no es vieja sepelio. Él le dice sepelio, no es vieja sepelio. Pero él le agrega a la vieja, porque sí va a ser cariñoso. Vaya, entonces, gracias ahí a la suscriptora, la doble de Dinita. Los bichos ahora se van a ir imitando. Pero ella es como la tercera, la cuádruple, porque está la flor feliz que separece también. Ella no es la segunda, ella es la tercera. No, pero ella dice la doble de Dinita. Así dice ella que soy la... Y así separe el chefe. Vaya, y como yo voy a ir el cito, de aquí empiezan ya los papeles bien, va. Vaya, ok, vamos a empezar desde el momento. Aplicar, a explicar. Usted tiene que ser usted ajo, a hacer. Yo llegué y yo llegué como yo. Desde el momento... Venga esto, papá. Es que es igualito. Yo le doy la tercera. Después viene al lado. ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? ¿Listo ahí? Tenía que venir listo allá. Sí, jefe. Y le va a quedar, a ver. Me voy a transformar en cámaras ahorita, ¿cómo se transforma? Que la gente vea, esto lo hace atrás de cámaras antes de grabar, ¿ves? Esa es mi maravilla revoltero. ¿Qué conste? ¿Qué conste? Esto va a ser la votación de todos los suscriptores. Espéreme, que ya me olvidaba. Esa es mi maravilla rancia. ¡Qué bárbaro, José! ¿Qué es la crema? Y para poder usarlo un poquito, sacas el gran montón. ¡Qué bárbaro! ¿Y si quieres la crema? No, hombre, así puede ver. No, Cindy, es que ya está arruinada. Huele a puro rancio. Huelele los brazos. No. Huelele los brazos. No. Huelele los brazos. Sí, hombre, dejen, hombre. Ya no sirve. Huelele los brazos. A ella a todo le gusta como huele, solo a ella no le gusta. A lo mejor a usted no le gusta como huele. Es que le estoy diciendo huelele los brazos. No, es que el animal así huele, Wendy, de feo. Vaya, pues no me arruin el papel. No, pero es que siempre es más delicado que la mamá. Tú, fay. Bueno, es que ya se metió en el papel. Sí, tengo razón, me están interrumpiendo mi papel. Pero póngase bien el sombrero. Es que ese papel le va a costar. Sí, pues usted se va a llevar todas las mañanas. Eso no se lleva todas las mañanas. Ah, pero como ya tenés práctico, yo voy a ponerse todo esto todos los días. Usted tenía que haber práctico del viernes, de ponerse de volado. Te calles, es teta. No, no, ¿cómo le estoy bajando aquí? Sí, teta. Aquí se confunde uno, mucha. Gerson. Esperate. Esperate, esperate, que el hombre va a meter. El hombre está ahorita directamente en el papel de José. Sí, le está agarrando el papel de José. Ahorita. Y ahí está la cinta. Y mira, toda la nuca se ha puesto en la bolsa. A ver, hace y se la pone. Ella es decirle de la nuca. No. De verdad que la cinta a la cinta. Pero yo no hago eso, porque aquí ando en mi botellita de agua y ando en una parte. Nos vamos, chicos. Vaya. Ahorita vamos a aclarar. Nos vamos, chicos. Aquí quienes van a votar van a ser los suscriptores. Por eso quiero terminar este video, para de ahí empezar ya con el papel de cada quien. Ya de cada quien. Teta va a imitar a la Kenny. La Kenny va a imitar a la Teta. La Cindy anda imitando a la Milena. La Milena a la Cindy. Y pues ya ustedes sabrán hombre a hombre, ¿verdad? Chepe a Gerson y Gerson a Chepe. Así que la suscriptora dijo que el premio para el ganador era de 50 dólares. Ustedes se tienen que rebuscar para poder sacarle una sonrisa a cada suscriptor para que les pueda votar. Vamos a poner la encuesta, Gerson. En el último video. Ya en el último ya vamos a poner la encuesta. ¿Quién? En el último video de la serie. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién actuó mejor el papel de cada quien? Porque ella me dijo, quiero que voten los suscriptores. Ellos son el jurado ahorita. Exacto. Así que, ustedes pueden ser libres también en este video. Decir si los quieren o los pueden apoyar. Hay quienes que van a votar porque te gusta cómo vas a hacer papel y hay quienes que lo van a hacer por favoritismo. favoritismo. Pero eso se entiende. No es malo, dijo Cuyuyo. No es malo, dijo Cuyuyo. Y no se puede hacer nada. Pero lo justo sería... Si ha sido por favoritismo como pasaba ya como decía la Wendy. Sí, pero ahorita nos vamos a echar nosotros de quién lo... ¿Quién invita? Lo justo sería... Yo pensé que eso se iba a hacer. O sea, para ver si en realidad logramos sacar todo el papel. Porque prácticamente cuando es plática yo prácticamente solo opino y hasta ahí. ¿Por qué no lo hacemos así? Pero bueno, vamos a grabar unos dos videos así y venimos a hacer un poquito. Díselo, usted no está preparado para ese tema. Debe estar opinando. Usted, José. Vaya, ahorita no están en el papel. Van a estar en el papel después, pero practiquen, practiquen. ¿Qué le puedes decir a tu gente? Ah, pues que apoyen a los que de verdad van a hacer el papel. No, porque vos puedes pedir apoyo para vos. Se van a desenvolver más en cámara, van a ser los demás. Pero vos puedes pedir para vos también. Pero si nos apoyaran a mí y a la Cindy, a las dos, y lleváramos, ay, nos fuéramos mitad y mitad, Cindy. No, este, apóyennos ahí a las dos, a mí, a la Cindy, porque pues la verdad a la Cindy no le toca un papel fácil. Un papel tan fácil no le ha tocado. O sea, lo pusieron canijo. Porque tenés que andar gritando, tenés que andar haciendo muchas cosas. Entonces, que me apoyen. Ok. Que ni queridos suscriptores y preciosos, hermosos, chulos, divinos, apóyeme a mí y a la Griselda porque nosotros vamos a poner en mente. Bueno, tal vez no le salga. Es que usted tiene que votar por usted. Es que aquí no es grupal. Aquí usted, si usted gana, usted gana su 50 y así. No, o sea, aquí no es... Ah, pues apóyeme, gente. Es que... Es que... Es que... Apóyeme a mí, apóyeme a mí, oiga. Es que aquí cada quien defiende su pellejo. Yo pensé que era de que... No, no. Ah, pues sí, apóyen a mí. Apóyen a mí. Y si de casualidad no gano yo, pues apoyen al que lo desempeñe. ¿De falta? Al que lo desempeñe, al que lo desempeñe mejor. Bueno, Chepes. No, pues que me apoyen a mí. La gente que apoya a Gerson, que me apoye a mí también. Y que me apoye a mí para que a él no lo apoye nadie y pierda y gane yo. Los comentarios de la clave son para usted. A ver. No importa, lo soporto. No, pues mire, Wendy, yo le voy a decir que... Que me apoyen a mí. Que no aguantaste. Va, Gerson. Que falta ejercicio, te falta ejercicio. ¿Qué pasa, Gerson? Entonces... No, que me apoyen a mí, va. Y a la vieja tumba, no. Cindy. Bueno, igual ahí a todos los escritores, la verdad, que nos apoyen y que apoyen, o sea, pido el apoyo para mí también, pero que apoyen al que mejor lo haga para que se vea que es transparente. Y justo. Porque igual a cada quien nos ha tocado un papel difícil porque no somos nuestra propia persona. Así que apoyen, no, y apoyen al que mejor lo haga. Y nosotros vamos a ver si sí lo apoyaron con transparencia o lo apoyaron solo por favoritismo. Así es. Así que... Griselda. Ah, sí. Apóyeme, por favorcito, por favor. Voy a intentar hacer el mejor papel de la Kenita. Me va a costar, va. Pero ahí del más estás haciendo con las picas. Es el de Miki. Pero voy a intentar hacer lo mejor de Miki, pues apóyeme. Entonces, en el próximo video, ya cada quien, yo le voy a llamar por el nombre, a usted le voy a decir Gerson, acuérdese. Gercito le dice este Gerson. Ajá, por eso, por eso. Gerson, pesado. Yo le digo Menso, ¿va que si te digo? ¿Va que Menso te digo? Como ya soy yo, entrepreneur, ya sabe el odio que te dice Gerson. Menso le digo yo. ¿Va a escuchar? ¿Va que si te digo? Sí, por Irving. Porque Irving ahí le dice Menso, le dice. Menso le dice. Menso. Encino. Sí, pero yo así como la tía Jeta, que él le decía tía Jeca. Y yo le decía tía Jeca. Le decía yo, así es lo mismo. ¿Cómo le decía él, en verdad? Tía Jeca. Jeca. Ajá. Y yo le... Ajá, tía Jeta, yo le decía tía Jeta, te dice, le decía yo. Ajá. Le hizo yo el tía Jeta. Con un montón de apudos también. Él le dice así, yo se lo repongo. A Gerson le dice, a Gerson le dice, encito. Y yo le digo, mencito te quiere decir. Le digo, pero yo le digo, menso. Yo le decía Kenia, y usted me decía patecaña. Ajá, 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 ajá. Bueno, así que, ya en el próximo video, yo lo voy a llamar por el nombre que andan interpretando. Acuérdense que son 50 dólares, chicos. Menos que no hace caso, se le dice Kenia, y responde usted, menos 10. Es un 15 de trabajo, es un 15 o una semana de trabajo de mucha gente. A luchar, porque, pues sí, va, a luchar. Así es. Y gracias a la suscriptora que ha puesto el reto. Bendiciones y regresamos en el... Apoyen al favorito y regresamos en otro próximo video.